Ya tuvimos la oportunidad de tener momentos de dispersión con nuestra compañera Lucy Campigotto, estuvimos caminando la peatonal y ahora ella misma nos trae una historia de solidaridad. Lucy, contanos. Bueno Sebasti, yo te hablo de un robo de un auto a una persona que inclusive adentro tenía su principal herramienta de trabajo, que era una camilla, vos me vas a decir que eso lamentablemente es algo común y habitual y de todos los días, ¿no? Aquí en Mendoza, en la Argentina. Pero si yo te cuento que esa persona que obviamente quedó muy mal porque era la forma que tenía de poder trabajar, porque ella es masajista, terapéutica y recorre todo lo que es el Gran Mendoza con ese vehículo que le robaron, yo te cuento que ella obviamente se puso muy mal, los vecinos trataron de alguna forma de compartir esta situación y fue sorprendida porque alguien le ofreció regalarle su auto, así como te cuento. Eso sí que es sorpresivo y eso sí que es algo poco habitual. Imaginate que Graciela Luca, que está junto a nosotros cuando se enteró de esto, también dudó y se sorprendió, ¿no? Graciela, estuvimos hablando fuera del micrófono de esta historia que es poco común aquí en Mendoza. Bueno, ¿cómo fue? ¿Te robaron? ¿Se hizo conocido esta situación y recibiste este mensaje? ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Sí, la verdad que todavía no lo puedo creer. Que le roben a uno la herramienta de trabajo y el vehículo donde yo me transportaba es duro. Hemos estado en una situación dura durante unos años por la pandemia y bueno, todos los días luchándola, luchándola y salís y no está el auto, que es el medio de trabajo. Pero bueno, la sorpresa gigante fue que apareció una persona que no conocía, porque no es una persona, no es un amigo mío que me... Y me dijo, bueno, te regalo mi auto. No, ¿cómo me lo regalás? No, no, te lo regalo. Y no, no, increíble, increíble y un corazón gigante de Batty. Y bueno, no solo me ha regalado su auto, sino que también su amistad, porque ahora tengo un nuevo amigo, una persona excelente. De hecho, el auto está acá. Ayer hicieron la transferencia, está tu nombre, el auto que era de Godson Batty, como le decimos, le dicen, ¿no? Los amigos se materializó y se hizo así posible, digo, no lo creías vos. Cuando te contaron, pensaste que te lo iba a prestar, ¿qué fue lo que pensaste? Claro, sí, sí, yo le dije, no, préstamelo, te lo alquilo, lo ando un tiempo hasta que yo consiga otro. No, 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 es que te lo regalo. O sea, fue tajante, ¿no? No me dijo, bueno, lo voy a pensar, bueno. No, te lo regalo, porque yo siento que en este momento, bueno, yo esto lo tengo que dar. Bueno, Seba, acá está también, por supuesto, Godson, que, ¿sabés qué? Significa ángel en vasco, porque él es español, llegó en el 2019 a nuestra provincia y, lamentablemente, con la pandemia tuvo que quedarse acá. Y definiste quedarte aquí en la provincia de Mendoza. ¿Cómo se te ocurrió regalarle tu auto a Graciela, que no la conoces? ¿Cómo andás? Buenas. Bueno, pues vi publicado en la historia de WhatsApp de la vecina que tenemos acá, que es la Regi, pues que la habían robado a otra vecina del auto. Y entonces le escribí, le dije, mira, fíjate a ver si está el auto mío en la calle. Pensaste que te lo podrían haber robado a vos también. Claro, dije, bueno, igual han hecho una ronda y entonces la Regi me cuenta la historia de Graciela, me cuenta que es una mamá de una hija y un hijo, que trabaja con el auto, que tiene que ir a chacras, que es masajista, que le han robado la camilla, bueno, un poco desesperada también. Entonces, automáticamente le digo, entreguémosle el Hyundai. Ya está, ya está, lo acaba de sacar del taller el auto, después de cinco meses buscando piezas, casi tratando con japoneses, porque han venido piezas desde Japón. Ha sido un aprendizaje para mí esto, porque no sabía lo que conllevaba comprar un auto importado con sus años. Y bueno, dije, ya está, ya está. O sea, que todo este trabajo y todo este sacrificio que he tenido durante, desde diciembre, que se metió al taller el auto hasta ahora, la semana pasada que lo saqué, digo, ya está, ya está. O sea, esta ha sido una lección para mí, para aprender que el próximo auto que compre, bueno, tengo que mirar un poquito más. Y bueno, esa lección de, bueno, que sirva para alguien que verdaderamente lo necesita y no para mí, que era un capricho para mí. Vos me comentabas que además te habían ayudado mucho a vos, porque venías recorriendo el país, mucha gente te abrió las puertas de su casa y sentiste que tenías que devolver también de esa forma toda esa solidaridad que habías recibido. Sí, sí, o sea, yo me quedé acá, decidí en la pandemia quedarme acá y no volver a España, porque había recorrido la Patagonia en bicicleta y llegué hasta acá, hasta Mendoza. Y bueno, la gente de este pueblo argentino, pues es que me ha tratado tan bien, me ha abierto las puertas de tantas casas que, o sea, he descubierto que es mucho más importante eso que, por ejemplo, tener un auto en propiedad. O sea, es mucho más cálido un abrazo en un momento dado, después de estar dos o tres días de ruta sin ver a nadie, o un mate caliente en la ruta con los de Vialidad, o no sé, que los bomberos te abran la puerta y duermas con ellos. O sea, todo eso lo he vivido. Familias, gente que me conocía y gente que no, que me ha abierto la puerta y eso, sorprendente. Y Graciela desconfió, me contaste que estuvo averiguando, hizo todo, porque, claro, Seba, imaginate que no es común que alguien regale un auto, digo, es algo muy valioso y que además vos usabas también para trasladarte, más allá de que hacía un tiempo que estaba en el taller. Eso te enteraste, ¿no? Obviamente que ella te estuvo investigando. Sí, bueno, me lo dijo ella, fue muy sincera, es que me decía, a ver, algo tiene, o sea, no puede ser que alguien me regale el auto así, como así. O sea, tiene que haber letra pequeña por algún lado aquí. Y yo como pensando, joder, pues creo que no, pero bueno, pero le averigua, claro, o sea, sí, lo llevamos a un mecánico suyo de confianza, le dijo que el auto que estaba bien, que bueno, lo único de eso, que si se le rompe algo, pues eso no te importaba y ya sabemos, ya hemos aprendido esto. Pero nada, y averiguó, pues que estuviera todo al día, que no tuviera nada, que no debiera nada y todo eso, y bueno, y me pareció muy bien. Bueno, sé que estamos con poquito tiempo, pero Regina fue quien enlazó a estas dos buenas personas que ahora pudieron hacer este acto. Vos me dijiste, lloré mucho y bueno, después tuviste esta satisfacción, ¿no?, de ver el auto acá. Sin dudas, hola, buen día. Sin dudas, fui como el nexo entre dos personas maravillosas. La verdad es que yo tampoco me lo podía creer que Bati hiciera ese gesto, porque no estamos acostumbrados a grandes gestos. No sé si es una cuestión de acá o qué, pero no estamos acostumbrados a estos y bueno, cuando me dijo sí, sí, vamos, regaláselo, que ya está. Y bueno, la verdad, sí, no lo podía creer. Ella no lo podía creer y bueno, es algo que se hizo, que es realidad. Y que, como te dije, yo quise hacer eco de este acto de solidaridad porque no es algo común. Y por ahí estamos acostumbrados en el noticiero a ver puras pálidas y esto es una gran alegría. Claro que sí, una buena noticia. Hoy Graciela va a retomar su actividad con el vehículo que le regaló Bati y se va a poder seguir ejerciendo esto que hace hace 20 años y que es con lo que vive diariamente. Nos has dejado sin palabras, Lucy, con esta historia. Desde acá le mandamos un saludo muy grande a los protagonistas de esta historia. Y es verdad, es verdad. Muchas veces las noticias que trascienden no son aquellas noticias que destacan por su aspecto negativo. Hoy traemos esta historia. Ojalá esta historia de amor, de solidaridad se multiplique porque es precisamente esa la cualidad del amor. No se divide, se multiplica. Por más historias de estas, porque estas personas repliquen la bondad que surgió de este hombre. Felicitaciones y muchas gracias, Lucy, por alegrarnos este día viernes. Hasta luego.